hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudará a reparar el código error cuando nos aparece ser x c00007 b en far cry 5 ok lo que vamos a hacer es lo siguiente les voy a dar cuatro posibles soluciones por eso los invito a quedarse a ver el vídeo si quieres reparar este error primero que nada vamos a ir a inicio ok vamos a escribir la palabra cmd cmd y acá en la parte de arriba vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador cuando ejecutemos como administrador vamos a proceder a colocar este comando sfc barra espaciadora escanao le vamos a dar en enter y va a llegar al 100% al cabo de unos minutos así que debemos tener un poco de paciencia y esperar que termine todo este proceso para que reiniciemos la computadora cuando hayamos reiniciar la computadora veremos para ver si el problema se ha solucionado si no se ha solucionado vamos a ir a la descripción del vídeo yo le voy a dejar tres link ok tres link de microsoft de la página oficial de microsoft no se pongan a descargar nada por allí porque pueden tener algún virus o algo por el estilo entonces preferible que hagamos a la página oficial de microsoft y vamos a ir a el primer link que nos va a aparecer de la siguiente manera el microsoft visual se acá como estamos viendo tenemos el 2017 2015 ok cuyo este yo los invito a intentar con cualquiera de estos dos microsoft visual studio entonces si tienes 32.000 es elegimos la que dice 8 x 86 le vamos a dar clic y luego nos va a aparecer una ventana como la que vamos a ver en unos instantes bueno mejor dicho nos va a empezar la descarga automática de el archivo ok entonces ese archivo luego cuando termine la descarga la vamos a ejecutar en la computadora lo instalamos y veremos para el ser problemas han solucionado sin dado caso no llega a servir de esa manera pues vamos al segundo link en el segundo link también es de la página oficial de microsoft donde vamos a ver a verlo de la siguiente manera entonces este es el direct x el cual le vamos a dar descargar cuando le hayamos dado descargar esperamos unos segundos y se nos va a abrir de esta manera entonces acá dice si la descarga no comienza al cabo de 30 segundos debes dar clic aquí si no empieza aquí dentro de 30 segundos la descarga pues le damos clic aquí donde nos dice también vamos a hacer igual que como el microsoft visual se lo vamos a instalar en la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado este les recomiendo que cada vez que descargue instalen estos complementos aplicaciones en la computadora reinicimos la computadora sin dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a este link al tercer link en el cual nos va a aparecer de la siguiente manera este es el net framework la última versión que ha salido hasta ahora entonces le vamos a dar en descargar ok y va a empezar la descarga entonces éste esperamos que se haya descargado lo instalamos en la computadora